Sí, demasiado. Muy rápido, estamos terminando, como si nada más, como si nada, se fue nomás. Sí, justo ahí se fue. Sí, por eso decía, no puede, mañana ellos abrir, no han dicho, uy, qué grave. ¿Qué vamos a hacer? Pasa el tiempo, seguimos con, y bueno, ya esto de la pandemia se está, creo que con la nueva cepa estamos, otra vez creo nos vamos a establecer y restringir. Sí, al parecer sí. Como que estamos pensando ya con las vacunas retornar a la normalidad, parece que no. No, no, no va a pasar. Sí, estamos con eso. De hecho, se parece que va a haber cuarentena. Sí, creo que en Puerto Quijarro ya están estableciendo eso, porque ahí justamente está ya, y todo lo que es creo las fronteras con el Brasil. Muchos países se están cerrando, recién están cerrando sus fronteras con Brasil. Nosotros también creo que estamos cerrando. Y creo que hemos esperado que entre primero para luego cerrar. Sí, pues, esas autoridades son un desastre. Sí, ya cuando ellos vieran ya no deberían dejar de entrar. Porque la gente está migrando de un lado a otro por la situación económica, queriendo ir a todo lugar, y ahí es donde se encuentran con todo. Prácticamente todo este elemento, a ver, ¿verdad? ¿Qué tal? Ya dice que, bueno, hoy día había una conferencia que dieron a la universidad, justamente del Ministerio de Salud, con los docentes de medicina, y, bueno, ahí establecían de que quienes son más propensos a agarrar esta cepa, inclusive son los mismos que ya han pasado el coronací. Ellos tienen más tendencia porque ya tienen el seno, como que ya, ya, ya tienen el virus establecido ahí. Y, no sé, debe ser algún proceso para que, pues, tengan con mayor intensidad. A ver, ¿cómo, cómo, cómo va? Porque la gente, la verdad que está andando y así, siéntate, y como que le ven raro, ya, ya, ya no, ya no hay respeto. Ya no hay respeto. No, ya no. Sí. ¿Cómo están? Buenas noches, Elías, Gabriel, Paolo, Anaño, Oscar, Carlos, Edson. ¿Y qué? Buenas tardes. Buenas, buenas noches. Buenas noches, Elías. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo está? Bien, pues, empecemos nuestra clase. Bueno, no sé cómo les ha ido. Si lograron ya tener la aplicación. Vamos a empezar con el desarrollo de poder utilizar una herramienta que me permita el diseño. Sistema que están desarrollando ustedes, ¿ya? Pueden utilizar, he visto, sus proyectos. Por ejemplo, ¿dónde está nuestra Kikarlos, no? Tampoco está Noele. Pues ellos están utilizando otra aplicación, por lo que estoy viendo. Entonces, pueden utilizar otro, es indiferente. Ya, solamente que a ver dónde está, sí, o buscando a alguien más acá, no está. ¿Qué se llama, pues, su compañero, es compañero de usted, Elías. ¿Qué se llama su compañero? Oscar, tal vez. Oscar, ¿no? Oscar, por ejemplo, ha hecho su diseño, no está ahora acá, ¿no, Oscar? ¿Dónde está? Oscar, ha hecho su diseño, pero... Estoy. ¿Dónde estás, Oscar? Ahí estás. Tu diseño estaba viendo, por ejemplo, en base a... Hemos establecido una pequeña norma, en la que, en cada caso de uso, en la parte inferior, colocamos justamente la actividad. Y por lo que he visto en tu diseño, por ejemplo, dentro del globito está. Ya, entonces, esos elementos... Así es que no, no podía encontrar Ingel todavía este programa. Ya. Y por eso lo hice así. Lo voy a cambiar Ingel. Lo voy a modificar, ¿no? Sí, estoy viendo por eso justamente. Después vi de Carlos que sí están usando otra aplicación. Bueno, pareciera que me han descrito de mejor manera. Y negocio con... Con este modelado. O sea, como que se entiende más lo que hace su sistema, ¿no? Entonces, otros no han entregado. No sé cuál será la situación, pero yo ya estoy valorando, por si acaso. Pues otros no han entregado. Ya. Edson también de la misma manera. Vamos a hablar... Voy a terminar tipo 9, más o menos yo creo en la materia. Y me quedo con... Son con tres grupos que están totalmente observados. En los cuales tienen que trabajar bastante. Ya. Entonces, he ido viendo... Sí, sí. Entonces, voy a quedarme con ellos para poder ver la situación de entrega para el día viernes. Empecemos entonces, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, algo más. Existen... Bueno, entre una de ellas y estableciendo su manejo, ya es una de las herramientas. Bueno, si voy a usar esto, también debo mencionar, por si acaso. En herramientas, voy haciendo referencia de la herramienta que estoy usando, por si acaso. Si estoy utilizando Architec, tengo que decir, pues, como herramienta. ¿Para qué? ¿Para qué estás usando justamente esta herramienta? Todo lo que utilicen para... Justamente para la documentación mismo del proyecto, todas las herramientas, se va haciendo referencia, por si acaso. Ya, entre estas tenemos justamente el Rappi and Rows, que nos permite el diseño modelado de todo el sistema. Ya, entonces, ahora si están usando otro, justamente como les digo, les vi a Carlos, les vi a Noelia, que van... Están usando otro. Puede ser también, solamente ahora hagan referencia, de cuál están haciendo esto, ya. Bien, no sé si se nota mi pantalita, porque hoy día complementamos con los últimos temas que se va a establecer en el proyecto. Ya, me imagino que tienen este elemento, ¿verdad? Establecido en su... Sí. ...desarrollo, sí. Bueno, seguramente mediante lo que son videos se han debido ver, nos dicen qué vamos a utilizar. Nosotros estamos utilizando el Rational, pero prácticamente estableciendo que... ¿sobre cuál? El Rupi, ¿no? Rational, el proceso. Entonces, utilizamos lo que es el Rupi. Acá, esto. Entonces, hacemos clic y justamente nos encontramos ya con estos elementos. Ya, bueno, viendo la estructura que tiene, estableciendo prácticamente en su manejo, en su proceso, nos va mencionando un conjunto de elementos en esta ventana de exploración, donde tengo prácticamente lo que son los casos de uso. Ya, este primer elemento utilizamos para la parte del modelado del negocio. Este otro elemento utilizamos para el modelo ya neto del sistema. Ya, entonces, son dos elementos que vamos, los que hemos manejado prácticamente, y otros justamente para el diseño y graficación de los otros diagramados, diagramados, que en este caso no hicimos. Ya, entonces, voy a cerrar esto. Porque también quiero empezar a cerrar este elemento. Y bueno... ¿Estás grabando la clase? Sí, sí, estoy grabando. Gracias. Estamos grabando. Estoy... ok. Muchas gracias. Con otra aplicación. Entonces, son dos lugares, porque a veces dices, ¿dónde voy a hacer la del negocio? Y ¿dónde voy a hacer la del sistema? Entonces, en todo lo que va, prácticamente, los tutoriales, nos establece de esa manera, ¿no? El negocio y sistema. ¿Dónde voy a hacer la delineación? Ya, entonces, voy estableciendo esos dos diagramas que van a prácticamente establecer en... Entonces, ¿cómo creo cada diagrama? Sí, creo que ya se ha visto, Juanita, en la parte de casos de uso, establecemos acá y justamente nos dice el modelo, en este caso, del negocio. Ya, estableciendo acá casos de uso del modelo, entonces vamos estableciendo, entonces acá, simplemente vamos a establecer en esta parte. Ya, otros trabajan acá, establecen acá y le dicen clic derecho, ¿sí? Entonces, le decimos nuevo, ¿qué quiero? Entonces, digo justamente el diagrama de casos de uso, ¿de qué? De negocio. ¿Sí? Venimos ahí y bueno, el diagrama de que establece ya donde se ha desarrollado ustedes. No. Entonces, el nombre, porque aquí pueden tener pues establecido de varios, de varios sistemas, ¿no? O sea, no solamente de uno. Entonces, acá puede decir diagrama de casos de uso y establecen del sistema de ventas, por ejemplo, ¿no? de negocio, entonces acá, diagrama, de casos de uso, negocio, y ya mencionamos ahí del sistema, negocio, y en este caso, en este caso, si gustan, digamos, ventas, ventas, no sé, puede ser de la empresa o del sistema que están. Entonces, esto ha sido una referencia a uno de ellos que es nuestro pueblo, o si no, sistema de ventas, sistema médico, acá, sistema de ventas, digamos, ¿sí? Y bueno, y ahí establecemos y tenemos todo el diseño que vamos a desarrollar. Bien, entonces, hacemos, una vez que tenemos eso, hacemos doble clic y bueno, ya tenemos la ventanita desde desarrollo. ¿Ya? Entonces, acá se nos establece todos los objetos con los cuales podemos hacer el diseño. ¿Sí? Todos los objetos. Ahora, si en caso que yo hago la búsqueda y no encuentro uno de ellos, o no hay lo que quiero, prácticamente, se puede adicionar un componente que me sirve como para establecer lo que es el diseño. entonces, ¿dónde? En la parte inferior, por si acaso, acá, mi derecho, ya, en customis. Y bueno, y aquí tenemos, ¿sí? Todos los otros objetos que tengo. y seleccionó lo que me, digamos, yo requiero. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo ver, establecer, cual podemos estar. Voy a poner este. ¿Sí? Hago y le digo agregar. Eso ya se me agrega. Lo quiero quitar. Entonces, como que puedo agregar y puedo quitar elementos que me sirvan para el diseño. Entonces, tenemos justamente establecido acá, ¿sí? Todos los componentes que, si es que, necesito para el diseño. Entonces, venimos acá y bueno, si necesito acá todo lo que tengo, cerrar, y bueno, y trabajamos con estos elementos. Bien, simplemente, para el diseño, me baso en establecer todos los objetos y hacer un clic en el objeto que yo requiera. Ya, en base, digamos, a los diseños que les he presentado de, de, de ventas, de, de, médico, pues, se va, vamos a tratar de establecer ese diseño. ¿Sí? Ya, tengo componentes acá, como que, este, como se dice, el muñequito del negocio, el mismo nos dice esto, sacado de ese conjunto de elementos que hemos visto. Estos son los casos de uso del negocio. Tenemos conectores de asociación. ¿Sí? Tenemos de generalización, porque hemos generalizado, ¿verdad? Un elemento, entonces, son elementos que me van a servir. Y si no, se los puede quitar también. Si no, ninguno de estos establecemos. ¿No? Entonces, lo más necesario tenemos ahí. Pues, vengo acá y digo, pues, tengo acá, hago clic, y simplemente hacemos diferencia aquí. Ahí está. Entonces, acá, nosotros podemos hacer doble, estableciendo acá, doble clic, y bueno, y le damos. En este caso, ¿sí? Le decimos, digamos, según nuestro diseño, tenemos al proveedor. Ahora, acá, por ejemplo, hay que tomar muy en cuenta cuando van creando los nombres de los actores, por ejemplo, hay que tomar muy en cuenta que también en tu sistema puedes tener, en este caso, el mismo nombre. Esto, especialmente en los actores internos. En el externo, en el sistema, ya desaparece, han visto que ya no hay. Entonces, acá, por ejemplo, no tengo problemas porque el proveedor no va a ser parte prácticamente del sistema, pero sí ya en los actores internos. Hay que tener mucho cuidado y darle, sí, alguna característica que es de negocio, estableciendo prácticamente ese proceso. Entonces, tan solo con hacerle clic en este sentido, yo voy generando y obteniendo los objetos. Entonces, tengo acá, por ejemplo, en este, en este, hemos establecido, si pueden, o hacen doble clic también, les va a aparecer una ventanita en el objeto y aquí, el nombre que podemos establecer. Entonces, realizar compras, por ejemplo, ¿sí? Realizar compras. Estoy haciendo una réplica de lo que tenemos prácticamente, ¿sí? Bien, voy creando otros elementos, ¿sí? Tenemos al encargado de compras. Eso, mucho cuidado con el nombre, entonces, es un interno. Voy a venir acá y le voy a establecer. Esto se puede ampliar, por si acaso, se puede establecer a medida que vamos desarrollando. ¿Ya? Entonces, digo acá, doble clic también. Entonces, ahora, como que puedo tener un encargado de compras en el sistema, entonces, pueden establecer esto, encargado, encargado de compras y otros establecen acá de negocio. ¿Ya? Esa es la diferencia. Negocio, porque estamos hablando de negocio, ¿no? Entonces, no del sistema como tal, entonces, venimos acá y le decimos, ok, estos nombres incluyen, ahora podemos ver, sí, podemos desplazar, sí, también, o sea, agarrando el objeto y desplazamos por todo el lado. Ese es una de las recomendaciones porque toma como si fuera un nombre de variable. ¿Ya? Entonces, puedo seguir diseñando, ya, seguir estableciendo acá otros elementos que teníamos, voy a ver, voy a traer acá otros. Estos ya van a acomodarnos de acuerdo a lo que ustedes van desarrollando. Entonces, doble clic y aparece la ventanita y aquí realizar detalle de compra, por ejemplo, nosotros tenemos eso, realidad, detalle de compra. para cada uno de ellos voy a estableciendo, sí, detalle de compra. Entonces, vengo acá y digo, pues, tengo el actor y voy a establecer lo que son sus tareas, ¿no?, sus acciones. Realiza la compra y vamos a enlazar acá que tiene el encargado de compras, tiene una relación con el detalle de compras que hace el encargado de almacenes. Bien, entonces voy a generar otro hombrocito acá, ¿sí? Voy a tratar acá y voy a establecer acá el encargado. Y vamos, ustedes se van haciendo la parte de espacial. Ya, este va a ser ya el encargado de del almacén. Igual, voy a hacer sus tareas, voy a establecer acá y lo que vamos a generalizar más, podemos agregar un poco más. A medida que vamos estableciendo, se va, le va, por ejemplo, hago así, se va estableciendo ya la dinámica. Entonces, un poquito más acá, entonces acá, le digo, pues el encargado del almacén es el registro de Carbex, por ejemplo. ¿Sí? Registro de Carbex. ¿Ya? Registro de Carbex. Así es. de Carbex. ¿Sí? 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 Ahora, cómo voy uniendo prácticamente acá? Ahí vamos a estar. ¿Cómo voy uniendo prácticamente la parte de conexión entre lo que son actores y casos de uso? Ya, entonces, justamente tengo acá lo que es la asociación. Voy asociando cada caso de uso con los actores. ¿Ya? Entonces, digo, en este caso vengo acá y digo, pues, el encargado realiza las compras. ¿Con quién? Digo acá, justamente estableciendo la asociación con él, prácticamente con el proveedor. ¿No? Igual, el encargado, tengo acá, y digo, ¿qué hace? Justamente, el registro de Carbex. ¿Sí? Además, establece lo que es realizar el detalle de las compras, al cual, pues, se va enlazando con el encargado de, el encargado de compras del negocio. Ahora, acá, por ejemplo, acá tengo encargado, y en el sistema puedo tener, porque va a ser parte de interno. Entonces, también vamos estableciendo negocio acá. ¿Ya? Estableciendo que es, estableciendo lo que es del negocio. Esa es la única diferencia, por si acaso, que vamos a hacer. Ahora, otro elemento que hemos ido manejando, ¿sí? Vamos diseñando, eso ya va, es la generalización. ¿Ya? Hemos establecido a un elemento que lo hemos dicho que va a ser empleado. ¿Ya? Ahora, si voy a establecer también empleado en el sistema, también dicen acá negocio, empleado de negocios, como que estamos haciendo simplemente lo que es negocio. ¿Ya? Tenemos otro elemento que voy a establecer acá. Esto ya puede mover, ustedes ya pueden establecer su ubicación. ¿Ya? Ya acá, digamos, tenemos al encargado de ventas también. Encargado de ventas. Igual. Negocio. Estableciendo lo que es el negros. Perfecto. Entonces, tengo ahí. Y sabemos que este es el que vamos a generalizar. Entonces, si esto muevo, en la parte inferior, también ya se va haciendo la parte de espaciamiento, también. Eso va a depender de la ubicación que le dan. Entonces, hemos dicho que este es el empleado. En general, voy a generalizar a estos elementos para determinar que todos generan informes. ¿Verdad? Entonces, vengo acá y bueno, voy a hacer los pequeños movimientos y a toditos le voy a establecer el enlace prácticamente con el empleado. ¿Sí? Entonces, eso acá está, generalización. Entonces, digo acá, generalizo con el empleado. Igual. Acá, generalizo con el empleado. ¿Sí? Acá igual. ¿Sí? Y generalizo también con el empleado. Entonces, ahí estamos haciendo la parte de generalización. Estableciendo prácticamente cada tarea. Entonces, de esta manera, hacemos el desarrollo y el diseño. Simplemente, tenemos, y donde vamos generando envase a todos los, como se dice, la simbología que tenemos al lado izquierdo. A cada uno de ellos, luego le vamos asignando sus respectivas tareas. ¿Sí? Sus respectivas tareas. Ahora, en el caso, por ejemplo, de ventas, ya voy a, bueno, mire, apenas que yo hago un movimiento, también se va moviendo el elemento acá. Entonces, digo acá, voy a hacer una tarea. y entre ellas justamente, es el de realizar, o decir, realiza la venta, la orden de venta. ¿Sí? Entonces, realiza venta. ¿Sí? Realiza venta. ¿Sí? Ahora, el encargado de, de ventas, realiza las ventas. Y también, una vez que se realiza, si, pues incluye generar una factura. Ya hemos hablado prácticamente de esos dos elementos, la anterior clase. Entonces, realiza las ventas y también incluye lo que es, el generar la factura. Entonces, aquí podemos establecer, realiza factura, o la facturación. Realiza, vamos a establecer acá, realiza la factura. ¿Ya? Pero, este proceso, prácticamente, de desarrollo de la, de la factura, vamos a hacer, un poquito venir acá. Aquí lo voy a llevar. Ya, entonces, establecemos de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué hace? Realiza las ventas, decimos. ¿Sí? Pero, después de realizar, incluye que tiene que facturar. O sea, sí o sí establecemos la inclusión de un, de un elemento, ¿no? Entonces, incluye, eso que implica, hay dos elementos que manejamos acá. Justamente, se le incluye. Entonces, una vez que hace la venta, incluye todo lo que es, la factura. hay elementos, por ejemplo, lo que dice la teoría, de proceso a proceso, o sea, de caso uso, de acaso uso, pues, solamente puede haber, como decimos, ¿no? una asociación estableciendo dos elementos, el include o el extend. Entonces, no puede haber así como que, porque si no, pues, siempre va esto relacionado a una acción, ¿no? Va relacionado a una acción de algún actor, pero puede darse este caso. Hago la venta, incluye que realizar la factura. Puede que tal vez ustedes en su negocio tengan ese proceso. Y bueno, y diseñamos de esa manera. Vamos diseñando de esa manera. Hasta ahí, pregúntese. Ahora sí, pregúntese, esto es de negocio. Y si tienen otros elementos, también van desarrollando de esa manera. Preguntas. O sea, corta el internet, creo que no hay nadie en el auto. Sí, nada más sí. Bien. Hasta ahí. Los que no hicimos, dije, los que no hicimos con esta aplicación, ya la enviamos de otra forma. ¿Lo tenemos que rehacer? Por eso, he visto que algunos han hecho con otra aplicación. Eso justamente, a ver, quiénes ya están en mi aula. Porque, por ejemplo, ¿de quién ha sido la pregunta? Es Brandon, ¿no? ¿Con qué aplicación has hecho? Porque puede que tú hagas con otra. Yo lo hice directamente, o sea, en Word. Ya, pero no entregaste, ¿verdad? Le entregué el de hoy día. No, pero lo de, lo de, lo de, lo de, tenía que haberme entregado el día de ayer, no, el miércoles, ya. El lunes. Lo del negocio, no me entregaste. Ah, no, eso no, dije, no estaba acá, estaba de viaje, no alcancé. Entonces, por ejemplo, a Word te facilita mucho hacer con esto, no he visto tu trabajo, entonces, de todos los que he visto, por ejemplo, en el caso de Oscar, Oscar, por ejemplo, no había alguna aplicación igual, la revisaba en otro, en otro, pero un poquito que le ha, digamos, no complicado, sino que también el hacer en Google, es un poquito, nos va, va complicando. No llevamos, digamos, en la misma estructura. Entonces, sería bueno que nos han dado ayer, con el IES te comuniques, y con todos, creo que ya lograron todos a tener esta aplicación, ayer, el miércoles, nos ha proporcionado el IES, el link donde tú puedes descargar, y puedes instalar, y con instalar, y todo ese elemento. Entonces, te serviría, te serviría bastante pronto. Pero, si es el... Sí, ya tengo la aplicación. Sí, si alguien ha hecho, por ejemplo, en otra aplicación, que no, o sea, no es esta siempre, también, o sea, tienen ahora, existen otros. Ya, esta es completita, porque tiene de todo un poquito, y es más representativo, pero ya caducado, eso sí les diré. Ya, muchos siguen utilizando, lo que hay que hacer, es el proceso que te han debido dar, para que desarrolles, ¿no? Entonces, ese es el único detalle. Entonces, te facilita. No he visto tus diagramas, entonces, cuando ya veo tus diagramas, veo que se están complicando, entonces, es mejor, alguna aplicación, que les va a facilitar. Ah, está ahí alguna consulta. Entonces, de esa manera, sea una parte del modelado. Ya, entonces, sea cualquier... ¿Qué? Perdón. Dime. Inge, con National Row, ¿se puede hacer el diagrama de actividades? Sí, vamos a hacer por eso. Este es el modelo de negocio, ahora vamos a hacer el diagrama. Vaya, porque yo, digamos, no conseguí encontrar la condición en el National, me la pasé buscando y no, no pude. ¿Me has encontrado? Vamos a ver entonces. No. Vamos a hacer el diagrama del negocio. Es lo mismo cuando yo voy a hacer el sistema, igualito va a generar, ¿sí? ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, vengo acá y justamente, pues vamos al negocio. Ya, y digo acá, clic derecho, digo al nuevo, y me dice acá, sí, diagrama de actividades. Aquí está. Hago clic, y bueno, igual, le digo diagrama del negocio, ¿no? Diagrama de actividades. Estamos con el negocio, ¿no? Y vamos estableciendo ahí, y doble clic. Tenemos otro. Y nos presentan otros íconos. Y también podemos... ¡Oh, es mágico! Establecemos acá, ahí vamos a venir, y venimos acá, clic, y podemos igual adicionar, sí, nos faltaría algo también. Si es que necesito agregar, disminuir, todo ese elemento. Entonces, aquí está, justamente, tenemos las actividades, tenemos el inicio, tenemos el final, tenemos los flujos, que serían las flechas que nos establece acá, y luego tenemos las decisiones, las condicionales. Si tenemos las de sincronización, la que hemos manejado en el diseño, después tenemos acá para hacer los carriles, ¿sí? Vamos generando carriles, ¿no? En el diagrama de actividades. Ya, entonces vamos a ir en base a lo que hemos hecho también, en este caso, del sistema de ventas, ¿no? Acá, por ejemplo, faltaría estas, del negocio, del sistema, aquí siempre colocar, como aquí hice prácticamente, ¿no? Diagrama del sistema de ventas, diagrama de actividades, del negocio, en este caso, del sistema. Aquí voy a establecer prácticamente, pues acá renombrando, voy a establecer de negocio de, en este caso, o si gustan negocio, sistema de ventas también, ¿sí? Estableciendo acá, porque pueden tener varios, ya, sistema de ventas, aquí. Bien, entonces, pueden establecer ustedes. bien, entonces, venimos acá, ya, y voy, lo primero que se crean son carriles, ¿no? Entonces, voy creando carriles, esto es para crear carriles, y vengo acá, puedo establecer el espaciamiento, ustedes ya van viendo, hago clic ahí, y me dice, ¿qué se va a llamar ese carril? Entonces, yo le voy a ir, yo le digo, que se va a llamar cliente, ¿ya? Entonces, igual, voy generando otro carril, eso va recorriendo, de acuerdo al diseño, también, que van estableciendo. El otro carril, que se va a llamar, entonces, se va adicionando, por si acaso, no, no quiere decir, ahora tengo que recorrer, automáticamente, me dice, que van diseñando, el carril va aumentando. Entonces, acá, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros, empresa, ya, empresa, y bueno, ya empezamos a diseñar, si tienes más carriles, vas aumentando los carriles. Entonces, vengo acá, y lo que hemos hecho nosotros, lo que sí, un poquito de pulso, hay que tener nada más, yo soy, como que no tengo mucho pulso, pero sí, después tengo que acomodar, y establecer. Entonces, hemos dicho, tenemos el inicio, ¿ya? Ahí está el inicio. Hemos dicho, que el cliente, ¿qué hace? Solicita pedido. Ah, entonces, vengo acá, digo, ¿qué hace? Pues, vengo acá, y escribo acá, solicita pedido. Mejor, si hacer, mayúsculando, pero bueno, no es, no, no, solicita pedido. ¿Ya? Entonces, ¿a quién hace pedido? En este caso, a la empresa, ¿no? Entonces, ve, a medida que yo voy haciendo, se va aumentando prácticamente. Entonces, digo, hacer pedido, ¿a quién? A la empresa. Entonces, aquí, y, 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 bueno, ¿qué hace la empresa? Verifica producto, ¿no? Entonces, acá se verifica el producto. ¿Ya? Entonces, yo voy generando, ya, en base, con qué relación o hago esto. Ya digo, esto, hace, no, ahí, por ejemplo, pues, es preferible mover esto, a veces, yo hago esto, puedo mover un tanto más, el, el, el objeto que voy a ir, ahí. Entonces, hay que tener bastante curso, nada más. Ahora, podemos hacer, a veces está muy pequeño, entonces, vengo acá, y vamos, manitando de esta manera, haciendo que nuestro diagramado, también, se vaya relacionando, o sea, ahí, una vez que ya van diseñando, puede mover. Entonces, vengo acá, y digo, hacer la solicitud, y a veces, digo, acá, ahí, ¿no? Entonces, el cliente, entonces acá, venimos, igual, establecemos doble clic, y entonces, ¿qué nombre es? Esto, es inicia, ¿no? Inicia, acá es el inicio. Entonces, cliente, acá es inicio, solicita, ¿dónde? Ah, empresa. Empresa verifica, verifica prácticamente, y pues, va a ir justamente, a lo que es, vamos a establecer, lo que es el almacén, lo que va a hacer, va a hacer la solicitud. Entonces, yo, esto, voy, voy estableciendo acá, y, si recorro, esto acá, voy, vamos a colocar acá, detalle de compras, ¿sí? primero, detalle, de compras, ¿ya? Entonces, ¿se puedo manejar así? Sí. Ya, y tengo acá, y ya se va, ¿no? Si quiero un poquito más, si quiero un poquito más, se va, se va a estar diciendo, o sea, se va ampliando bastante, entonces, puedes tú establecer, y el diseño, voy a llevar un poco más, esto también, si gustas un poco más, para que se vaya relacionando, ¿no? Depende, ya, ahí siempre decimos, de un buen curso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Verifica, entonces, acá voy a establecer, como que, al almacén. Entonces, el almacén tiene un inicio, donde va, va a verificar, el detalle de compras, ¿ya? Eso es lo que hice la anterior vez, justamente, vine acá, y le puse acá, un elemento, acá estableciendo, ¿sí? Vamos a ver. Ya, en lo que nos está estableciendo, acá, dos inicios, tal vez por el final, vamos a ver, de qué manera nos va a aceptar, aquí nos está queriendo aceptar el inicio, primero vamos a relacionar, ¿ya? como que no puede haber dos, pero voy a relacionar el primero, ¿sí? En acá, y digo esto, con esto, ¿sí? Verifica dónde, al, estoy estableciendo acá el almacén. Bueno, después de verificar, nosotros decimos, envía la respuesta, ¿quién? al cliente, al cliente, ¿no? Entonces, venimos acá, y bueno, acá envía, entonces, venimos acá, y establecemos lo que es envía respuesta, envía respuesta, ¿ya? Entonces, envía la respuesta, ¿dónde? al cliente, entonces, aquí decimos, si es sí, pues, vamos a gestionar, y emitir la factura, y si es no, pues, termina, ¿no? Entonces, lo que decía, prácticamente, ahí, usted, ¿no? ¿cómo hago una condicional? Entonces, ¿ya? Entonces, verifica, envía la respuesta, aquí, al cliente, pero el cliente, tiene que hacer una decisión, se acepta, o no acepta, prácticamente, entonces, vengo acá, y justamente, tenemos, este elemento, ¿ya? Ahora, este elemento, establecemos, tiende a ser pequeñito, si quieren ampliar, creo que acá, aquí se ve, un clic, ya, acostadito, se dedica, bueno, vamos a ver, si es en la parte superior, arriba, pero si nos va, ahí está, los pueden ampliar, por los costados, pueden establecer un poco más, ya, y pueden, mover donde usted, rápidamente, entonces, ahora voy a, voy a establecer, si es sí, y si es no, ¿verdad? entonces, vengo acá, y vengo con la flechita, le digo, pues, manda, vengo acá, y me paro, más o menos, por ahí, espero que esté recto, vengo acá, y le digo, ahí, ahora, si está, no está correcto, pero pueden mover, por ser caso, en base a esta punta, pueden hacer, pueden llevar un poco más aquí, se hace el diseño, se maneja, ya, entonces, viene mando, ahora aquí, toma decisiones, si es sí, va a hacer algún procedimiento, y si es no, se va a ir al final, ¿no? Venimos acá, y digo, bueno, si es no, va a venir algún proceso, y si eso, normalmente, establecemos, algún, algún elemento, ahora, fíjense, mire, cuando yo no tengo, con qué unir, ocurre este elemento, no sabemos, a qué proceso, va a establecerse, entonces, venimos, y hacemos escape, por si acaso, elegimos primero el final, vengo acá, y le digo, pues de aquí, se va a ir al final, que se venga al final, ¿para qué? para no establecer este elemento, entonces, yo digo, va a venir, y bueno, y tenemos ahí, el demás, ¿sí? eso va a ser, y si no, se va a venir al final, ya, entonces, este también, le vamos a colocar, finaliza, ya, y, finaliza, vea, usted decía, un poco, que también, chequito, no hay problema, van a establecer, un poco más, entonces, ya, si es no, entonces, como tengo que colocar no, acá, doble clic, y aquí, le digo, el elemento, va a ser no, si es no, listo, y el por sí, voy a hacer acá, y el sí, va a generalizar, dos, justamente, una barra de, como se dice, de sincronización, porque si es sí, se va a gestionar la venta, si se va a facturar, entonces, dos procesos, ¿no?, estableciendo acá, entonces, vengo acá, y genero esta barrita de sincronización, vengo acá, y le voy a colocar acá, más o menos, ok, más abajo, ahí, entonces, esto va a generar, dos procesos, uno, que va a hacer, es gestionar la venta, entonces, yo acá va a venir, y va a gestionar la venta, y el otro, va a ser, emitir factura, prácticamente, ¿no?, lo que dice, prácticamente, entonces, voy a venir acá, y le digo, emite, emite factura, porque eso me dice, ¿no?, según lo que hemos visto ahí, emite factura, para esto, podemos ver, por si acaso, ya, un poquito más acá, esto doble clic, para que yo haga su nombre, gestiona venta, entonces, gestiona venta, ya, entonces, esta barrita también, si gustan, pues hace un movimiento, un poco más, para que se vaya relacionando, y al final, una vez que se gestiona, estos dos terminan, y se van al final, ¿no?, cuando ya tengo todo ese elemento, entonces, también voy a tener, al final, van a ir a un proceso, ya, este proceso, lo voy a colocar ahí, más o menos, ¿sí?, entonces, de acá, va a venir, dos procesos, termina de hacer esto, o se va a ir al final, prácticamente, ya no tiene nada más, que desarrollar, entonces, voy viniendo acá, justamente, digo, pues la barrita, veníamos acá, y digo aquí, y acá, ¿bien?, esto se generan, dos procesos, vengo acá, y digo de aquí, acá, igual, de aquí, acá, y de acá también, una vez que se genera, un solo proceso, para luego finalizar, vengo acá, y de acá se va a ir al final, ahora, si gustan también, este, finalizar, para que se vaya estableciendo acá, y cuando yo diga, me va directamente a finalizar acá, ustedes van relacionando acá, entonces, digo, sí, vengo acá, y vengo, y digo, se va a ir al final, ya, entonces estableciendo esto acá, ya, listo, se va a ir al final, esto es por sí, lo digo acá, sí, que el evento es sí, ¿no?, entonces, tomando en cuenta, y desarrollando, entonces, en base a todos estos elementos, se va haciendo el diseño, vamos a venir acá, el detalle de compras, ¿verdad?, después, pues una vez que, vamos a tratar de establecer acá, creo que aquí, ya me va a permitir, tampoco me está dejando, estableciendo lo que es, un proceso que podría iniciar, entonces, simplemente le decimos, ven acá, y establece lo que es, gestión, una vez que hace, entonces acá se hace la gestión de, de compras, ¿sí?, la gestión de compras, la gestión de compras, luego, pues una vez que establece, la gestión de compras, hacemos, va a desarrollar, lo que es, registrar carves, ya, pueden hacer otro carril, y eso va a depender, registrar, ya, ya, estoy diciendo ahí, igual, y como, vamos acomodando simplemente, entonces, en base a, igual, Entonces, vamos generando carriles, vamos haciendo actividades y bueno, establecemos prácticamente todo este proceso. Simplemente manejamos estos objetos, nada más. Hasta ahí preguntas. Ahora, cuando yo, por ejemplo, en un caso que se establece, yo que miro acá una más, no sé, puede ser, puedo decir acá, digamos, compras, ejemplo, ¿no? Entonces, y veo que este elemento no es parte del diseño, ya, no se hace suprimir, igual en todo lo que vayamos a hacer diagramado, ya, no se hace suprimir, porque ahorita yo me digo suprimir la tecla y se va a borrar, se debe borrar desde el diseño, por supuesto, no solamente de acá, sino desde. Entonces, venimos acá, le decimos clic derecho, ¿sí? Establecemos acá lo que es el edit y delete from model. O sea, hay que borrar desde el modelo, no desde el simple, porque después se queda. Este modelo como tal se tiene que borrar. Entonces, ahí sí, o sea, ya no voy a tener prácticamente los elementos abajo. Cuando vemos un elemento que debo eliminar, así sea, aunque sea prácticamente como decimos, ¿no? Así sea la transición, la conexión que establecemos acá en el diagrama, o sea, la línea o la fecha que les digo, ¿no? Todo se debe eliminar de esta manera, porque se va a borrar desde el modelo, desde el diseño como tal. Entonces establecemos lo que es el diagrama de actividades. Hasta ahí preguntas. Bueno, hemos hecho el diagrama del sistema. Entonces, de la misma manera tiene la misma estructura, pero no voy a hacer acá. Justamente este es del negocio. ¿No? Entonces, establezco acá, bueno, ahora hago la parte del análisis. Entonces, acá en la fase del análisis establecemos ya lo que es el diseño del sistema como tal. Entonces, vengo acá, ¿sí? Y aquí vamos a establecer. Igual, tiene las mismas características. New me dice, ahí estamos. ¿Sí? Mire, podemos establecer acá el diagrama de casos de uso del sistema. Igual tengo diagrama de actividades, tenemos lo que es diagrama de secuencia. Entonces, vengo acá y hago clic acá. ¿Sí? Aquí está inclusive el diagrama de clases que nosotros no estamos llegando. Entonces, digo clic ahí. Y bueno, igual, ¿no? Tengo que decir diagrama de casos de uso del sistema. Sistema, ven, pues así, ¿no? Lo que estoy haciendo prácticamente. Bien, o doble clic acá. Y ya está. Ahí tengo, ahí tengo justamente todos los componentes que también he hecho para, prácticamente para el negocio como tal. Entonces, me presentan los mismos elementos. Y bueno, vamos generando, ¿no? Vamos estableciendo prácticamente el diseño como que tienen ustedes desarrollado. Ya. Entonces, vamos a utilizar, pues ahora, estos muñequitos, ¿no? O sea, ¿qué muñequitos voy a utilizar? Ya no, en el negocio. Entonces, vengo acá y voy estableciendo. Voy a establecer un tercero. Ya. Entonces, venimos acá y este va a ser el de generalización, ¿sí? Para generalizar. Entonces, ahí vamos estableciendo. Da doble clic y ahí. Ya. Entonces, lo que hemos hecho en la última clase prácticamente creo que es el administrador, ¿sí? Administrador. Estableciendo ahí. Ya. Lo hemos encargado de recepción. Ahí está. Al otro lo hemos establecido de negocio, ¿sí? Encargado. Vamos a ver, ¿qué actores teníamos? No me acuerdo. Compras, ¿no? Encargado de compras. Ya. Lo vamos a estableciendo acá. A este le vamos a establecer. Encargado de ventas. Ya. Ya. Igual, le están diciendo acá, ¿ok? Y bueno, uno más. Vamos a cortar un tercero más. Si ya lo que hemos hecho. Si no me equivoco, este es el encargado del almacén. Si. Listo. Entonces, ya tenemos establecido este. Hemos llamado ya empleado, ¿sí? Por eso aquí le he puesto empleado del negocio. Así es que aquí puedo generar lo que es el empleado. Para ser, puede ser del sistema. Si no, me iba a decir ya existe el como tal. Entonces, igual se va haciendo las conexiones y generando prácticamente todos los casos de uso que va a ser en el sistema. Cada uno de ellos estableciendo. Pero ahora ya no utilizo este. Esto es del negocio. Utilizo este. ¿No? Entonces digo, esto vengo estableciendo acá. Ya. Para él, por ejemplo, creo que lo que es generalización. Ya. Ya. Y ahora vamos a utilizar lo que es generalización, ¿no? Hemos dicho de acá a acá es uno. Hemos dicho de acá a acá es otro. De acá a acá es otro. ¿Sí? Venimos de acá a acá es otro. Listo. Entonces, todos estos son empleados. Hemos dicho que pues tienen en general dos procedimientos que queremos desarrollar. Ahí estamos. Entre uno de ellos, todos, se autentificación del usuario. Autentificar. Entonces, todos se autentifican. Autent-ti-ti-ti-car usuario. Ya. El otro es reportes. Todos generan reportes, ¿verdad? Es para generalizar reportes. Entonces, en base a qué? Justamente estableciendo este proceso, ¿sí? Entonces digo acá, acá. Sí, de acá. Estableciendo acá. Listo. Entonces ya tenemos establecido ahí. Y lo mismo hacemos para el administrador, ¿no? Estableciendo qué es lo que hace. Registrar producto, por ejemplo. Registrar producto. Ya. Estamos Burada. Entonces acá. ¿Qué es lo que hace. Registrar usuario. Ya. Registrar usuario. Ya. Registrar usuario. Ya. Registrar usuario. acá igual. Listo. Ahora, hemos hecho por ejemplo en el caso de compras, ya hemos hecho uno de sus casos de uso y este incluía el hacer otro proceso. Entonces igual, hemos dicho que registra orden de compra, por ejemplo. Registrar, registrar, orden de compra. Muy bien. Bueno, y esto establecía lo que es incluir el registrar al proveedor. Sí. Registrar proveedor. Ya, entonces venimos acá y vamos. Ahora, al registrar compras, incluye un registro del proveedor. Entonces igual acá tenemos, ¿no? Vengo acá, incluye, sí, lo que es el registro con el proveedor. Ahora esto podemos ver un poquito más para que se extiende y se visualice. Entonces de esta manera establecemos, sí, el diseño que hacemos para la parte de sistemas. Si tengo extend, tengo incluyes, entonces vamos estableciendo y desarrollando de esa manera. Esto es el diagrama del sistema. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, jóvenes. Si no hay preguntas, pues justamente la última fase que vamos a desarrollar ya es el diagrama de actividades que vamos a desarrollar ya es el diagrama de actividades que vamos a hacer justamente del sistema. Oye, aparte que hemos desarrollado ya, ¿dónde está? Espero que esté aquí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Toda esta clarencia continúe. Muy bien. Entonces aquí tenemos establecido ya nuestro material. ¿Dónde está el ejemplo completo? Bien, entonces, ¿no es el diagrama de actividades que vamos a desarrollar ya? ¿Dónde está el ejemplo completo? Bien, entonces, ¿no es el diagrama de actividades que vamos a desarrollar y nosotros hemos hecho? Nosotros hemos hecho la parte del diagrama del negocio, su descripción de cada caso de uso del negocio, sus actores. Este es el diagrama de actividades del negocio como tal, sus requerimientos, el diagrama del sistema que estamos desarrollando ahora, su descripción también en cada elemento. Y viene el último elemento que va estableciendo ahora de cada caso de uso, que es el diagrama de actividades. Que bueno, esto también tiene en el establecido acá, si yo voy generalizando, voy viendo prácticamente acá, el cómo. Este es, por ejemplo, de autentificación. ¿No? ¿Cómo es la autentificación? ¿Qué es lo que me dice prácticamente? Me dice, pues, ingresa el usuario al sistema, genera el log in y su password. Lo que va a hacer prácticamente en base a esos elementos, pues, se va a establecer, verificar el log in y verificar el password. Estableciendo ya al desarrollo del sistema. Con esto se verifica, ¿no? Si hay, pues, acceso al sistema. Y si no, acá es lo que dice sí, si es no. Pues, se le niega y va lo bien. Y si es sí, pues, en este caso, ingresa al sistema, ¿no? Y se va al final. ¿No? Entonces, salimos. Otros entran y se salen. O sea, como que no ingresan ninguno y se salen también del sistema. Esto de cada, prácticamente podríamos establecer lo que es la autentificación. Eso, ¿qué implica? Nosotros tenemos establecido en el diagrama un proceso que hemos desarrollado, creo que es este. Ya. ¿Dónde hemos dicho los temas del sistema? ¿Dónde hemos dicho, por ejemplo, el empleado se autentifica? ¿No? Todos entramos con un globo. Sí, como hemos visto. Entonces, ahora, ¿cómo se genera ese proceso? ¿O qué es lo que hace en el sistema, por ejemplo? Entonces, bueno, nosotros viendo y generando ya lo que es el diagrama de actividades, ya, del sistema, pues, es bien parecido en su total y casi todos se hacen eso, ¿no? Tenemos acá, lo que estamos, ahí estamos, ¿no? De cada globito se hace la secuencia, la secuencia de actividades que se va, por eso se llama, de cada globito, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿cuál es el proceso que establece entre lo que es el usuario, podríamos decir? Otro llama al usuario y el sistema como tal. Pues, ¿qué es lo que pasa con el sistema, donde se verifica? ¿Dónde se verifica? ¿Es generado? Todo ese proceso, ¿ya? Aquí tenemos, entonces, esto ya saben, diagramar y nos voy a decir también, si tiene su, 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 su. Esto es, por ejemplo, es uno general, todos hacen reportes, ¿no? ¿Ven? Porque es, ¿cómo es la actividad del reporte? Entonces, lo primero que para generar reporte, por ejemplo, sistema, selecciono opción, o sea, una opción puede ser de ventas, puede ser, o sea, una opción de reporte que voy a generar. Ahora, los reportes tenemos con parámetros y sin parámetros. ¿Eso qué quiere decir? Otros reportes, por ejemplo, listado general, ¿sí? En cambio hay otro listado por fechas, así. Entonces, como que puede haber, sin parámetros y con parámetros, cuando generan reportes, ¿no? Entonces, si es sin reporte, pues, se visualiza el reporte, prácticamente, ¿no? Estableciendo. Entonces, establecemos acá, y si, pues, si esto correcto, pues, pues, va a imprimir, y si no, va a sacar un, un saque de error. Ahora, si va con, eh, prácticamente, con para, ingresamos los parámetros, si digamos, el rango de fecha, de qué fecha, qué fecha, qué fecha, si está todo correcto, establecemos, pues, visualizamos y imprimimos. Y si no, prácticamente, pues, pues, va a dar un error, ¿no? Y luego, después de imprimir, pues, se sale del sistema, y sentimos del sistema. Otros simplemente visualizan, como dice acá, visualizamos y salimos, sin necesidad de imprimir, no necesariamente imprimimos. Todos los reportes se hacen de esa manera. Entonces, ahí va, justamente, el novito de reportes, estableciendo cuál es la actividad. Los reportes, por lo general, establecemos visual imprimir, o si no, reportes sin establecer, eh, digamos, parámetros de, de filtro, podríamos decir. Ya, quiero filtrar por fecha, no sé, por rango, dependiendo, digo, el sistema, ¿no? A establecer. Entonces, estos diagramas, igual, para cada uno, estableciendo. También se establece en su diseño acá. Entonces, ¿dónde? Lo que dije, prácticamente, en la fase del análisis. Igual, clic derecho. Ya, establezco acá, y nuevo. Igual, tenemos diagrama de actividades. Venimos, y es similar, prácticamente, decimos, ahora, establecemos varios diagramas, ¿no? Diagramas de actividades, en este caso, autentificación. Entonces, tenemos que decir de que estamos haciendo diagrama, actividades. Entonces, ¿de qué? Autentificación. Bueno, entonces, bueno, ya tengo, para, para, para un modelo, si digo acá. Ahí. Y empezamos a hacer el mismo diseño, prácticamente, generando los carriles y todo eso. Entonces, esta es la herramienta que les va a colaborar y coadyuvar, prácticamente, en el desarrollo, ya, de la parte del diseño y documentación que se va a desarrollar. Hasta ahí, preguntas. Hago una consulta, porque me voy a quedar con varios de ustedes, viendo sus proyectos y los últimos detalles para la presentación, quedando por el día viernes, prácticamente, ya, para su entrega final de la materia, ¿no? En este caso, van a ser una predefensa en base a lo que haga en su envío. Hasta ahí, preguntas. Ahora sí, preguntas. Y los diagramas, en este caso, vamos a hacer del diagrama del caso de uso del sistema de cada globito. De cada globito. Esos diagramas. Sí. Ese es el último documento. Sí, porque por debajo vienen ya descripciones, ¿no? Hicimos esas descripciones. Eh, viene otra descripción. Se realiza todo eso. Entonces, prácticamente, por eso algunos elementos que ya no vamos a hacer. O sea, ya no. Fíjense, llegamos hasta acá. O sea, ya es pequeño. Entonces, esto ya es el diagrama de clases. Esto ya es la base, prácticamente, la representación es similar a lo que es la base de datos. Entonces, aquí están, prácticamente, estableciendo. Hay que saber, prácticamente, los atributos de cada elemento que estamos describiendo. Cada globito estableciendo acá, prácticamente, ¿no? Y cuáles son sus atributos. ¿Qué vas a registrar? Ni nombre, apellido, y todo eso. Bueno, pero esto no vamos a llegar hasta acá. Simplemente es el diagrama de actividades del sistema. ¿Qué vas a registrar? ¿Qué vas a registrar? Preguntas, ¿qué vas a registrar? Otra pregunta, Inge. Diga. Otra pregunta, este, en el capítulo 2 entraría después de limitaciones, ¿verdad? Sí, termina el primero en limitaciones. El segundo. Después entraría en el capítulo 2 en el colo. Sí. y análisis de sistemas y vendría finalmente anexos después y he visto que han descrito mejor de mejor manera ahí siempre en el 4.2 tenemos que llenar acción de los actores y respuesta del sistema en esta parte de descripción de los casos de uso del sistema sí entonces para cada globulito que hace en este caso la autentificación ya aquí es un ejemplo entonces ¿cómo me autentifico? ¿qué es lo que hago? cuando yo entro y describo prácticamente en el sistema ¿qué es lo que desarrolló internamente? Elise, disculpe, yo me refería a la tabla una tabla que está más arriba en el ejemplo ah, sí, eso hay que hacer hay que hacer la descripción esto sí, esto hay que hacer o ya, de ambos, ¿no? del sistema y del negocio y ya, ya, hay que llenar también los actores y respeto del sistema, ¿no? claro, entonces yo digo, por ejemplo, abre la interfaz muestra la pantalla, ¿no? ingresa los datos así como les he mostrado el otro día que hago, ¿no? entre los datos este de validación debería establecerse en todo validar ya les dije que es hacer que campus numérico entre letras, sin letras se hace la validación no, si los datos son correctos aparecen, pues y si no lo que más o menos va a aparecer en la pantalla y luego presionar guardar, ¿no? entonces eso mostrando el sistema prácticamente ustedes ya más o menos tienen que establecer una visión de cómo cómo se va a generar en el formulario, ¿no? en el formulario nos pedí preguntas entonces como que ya va a ser las nueve yo necesito conversar con todos los grupos que gustan pero con preferencia con aquellos que realmente pues tienen que arreglar mucho ¿no? entonces voy a voy a llamar entonces después si gustan me reúno con el resto para ver en avance porque como les digo algunos se han descrito críticamente hasta hay alguna consulta jóvenes porque ya el viernes es la entrega tiene alguna consulta entonces son tres capítulos justamente en la introducción general que me plasma en el perfil lo que es el negocio y lo que es el sistema hasta ahí preguntas porque había un tanto desorden que me había algunos documentos entonces yo también quiero ver porque ya tienen que y eso que está mostrando es la descripción de cada globito ¿verdad? de capítulo 3 sí de estos y también tenemos que hacer su diagrama de cada globito de cada globito ahí porque eso entonces está ahí exacto muy bien ¿podemos establecer la reunión con los trabajos que necesitan mucho que arreglar? ¿nos va a llamar? sí voy a llamar prácticamente en este caso ¿qué grupo se quedan? no directamente voy a decir quiénes son y el resto nos podemos ver ¿por qué legramos? sí esperamos hasta las 10 no ya les voy apenas termino con no me voy a quedar con un trabajo de Dani luego le llamo a Exo luego le llamo a Brandon o sea son esas tres prioridades que tengo y enseguida le llamo a Oscar ya entonces esos son los grupos que estoy viendo con Valencia el resto están pero bueno nos reunimos también apenas termine con ellos ya y de Carlos necesito la primera parte o sea la segunda y han trabajado mejor pero no está también Noele ahora ¿no? todo esto se toma en cuenta y ustedes no están en asistencia Noelia ¿dónde estás? no contestas ahí está Noelia les llamo por favor si tienen alguna consulta alguna pregunta y si no me quedaría con Dani Dani Ramos quiero ver su trabajo bien entonces hasta esos diagramas de cada globitito sería el proyecto final y luego le llamo hasta no importa hasta las 11 pero le llamo para que me pregunte algunas cosas más tres capítulos que es la primera que es la propuesta del perfil en el sentido de análisis y todo lo que hemos llevado luego lo que es ya el modeado viene en 11 y luego establecemos lo que es el sistema y bueno atrás vienen sus anexos ¿no? ya perfecto muy bien entonces me quedo con Dani por favor me quedo con Dani listo muchas gracias ya les llamo por favor les voy a llamar voy a tratarse lo más rápido posible ok está bien bien Dani Noelia vamos abandonando por favor Noelia vamos abandonando bien Dani estoy viendo tu tu trabajo pero no has avanzado nada me has presentado lo mismo lo mismo que la primera vez no hay ningún avance ¿cómo vas a presentar para el final? porque tampoco has presentado esta segunda tenemos una segunda presentación ya de la segunda parte que sería el diagrama del modelo del negocio tampoco presentas ahora sí estamos hablando sí por eso como te digo como te digo de la primera a la última que me has presentado está lo mismo aún más todavía muchas cosas le he descritado ya yo voy viendo tu último trabajo no sé cómo vamos a no puedo ahorita digamos decirte qué debes arreglar para mí todo tienes que arreglar pero no sé pues no te puedo dar un un perfil como a los chicos les voy a decir arreglen esta parte arreglen este otro pero yo tengo que ver ya el avance dani entonces mira por ejemplo esta entrega donde estamos esta entrega es la misma donde estamos esto es importante el proyecto final aquí está ya esto ya estoy revisando estaba viendo tu trabajo descargando todo creo que aquí hay que descargar algunos elementos me han mandado así como que hay que descargar hay que hacer si pues ahí está no tienes ni el título de tu proyecto por ejemplo análisis de sistemas nosotros tenemos que tener el título de proyecto ¿qué es tu proyecto? ya luego viene una presentación hemos dicho el formato ya les he dado por ejemplo de presentación de documento ya les he dicho que he interlineado que ajuste todo eso ya les he mandado un documento y bueno y aquí me hablas un tanto de la historia pero una historia que no no está de acuerdo de lo que debería ser porque no creo que sea esa la historia este no hay por ejemplo donde está ubicado tantas cosas que les ha pedido de la empresa ya el problema no hay nada no tienes nada no tienes objetivo general no tienes nada prácticamente entonces no sé qué voy a revisar no sé cuál es digamos la revisión que podría ser de tu trabajo ya donde prácticamente obviamente me estás mostrando aquí un diagramado y ahí este diagramado no se no se aproxima tanto a tu proyecto por ejemplo es como que yo te hubiese dado y tú estás haciendo lo mismo ya porque no de todo ser lo mismo no entonces no está de acuerdo en lo que deberíamos establecer entonces no no tengo un sentido de tu proyecto entonces lo quiero que entiendas porque ahorita ya se está calificando un 50% y de esos 50% que digamos que tenemos que tener ahorita tú tendrías 10 nada más entonces al final tendrías que sacar 50 para llegar por lo menos al 60 pero no me muestras no has entregado el otro elemento también entonces eso me preocupa y bueno esto yo tengo que tener sí o sí para ir viendo hasta como se dice esta parte para poder valorar porque todos se están corrigiendo máximo tendría que ser sí hasta hoy día en la noche también queda muestra ya para que esta parte esta la primera ya sí la segunda la segunda ya me presentaron también la segunda ya me presentaron justamente la la segunda sí la de a ver te voy a mostrar tampoco has presentado ahí entonces entonces descuidado prácticamente la casa no estamos acá esta es la de proyecto y tenemos la entrega de modelado esto no lo tienes esto diagramas tampoco lo tienes hoy día tenía que entregar esto bueno esto era ya la anterior clase esto es el día de hoy ya y estoy viendo prácticamente y esas son lo que estoy valorando para el segundo parcial y estos no tienes entregados entonces es como que valoración cero tienes en ambos ya entonces no no conozco ahorita qué es lo que quieres hacer porque bueno pensé que ibas a mejorar pero más bien me has quitado muchas cosas de la primera del primer trabajo o de la parte del perfil si por eso como te digo no no lo has adecuado tampoco has preguntado porque me reuní compañero me he ido reuniendo pero me han preguntado ahorita ahorita estás con diez sobre cincuenta el segundo tendrías que sacarte los cincuenta eso que implica pues prácticamente presentar un excelente pero no voy a poder hacer el negocio ni el modelo si no he hecho pues un buen perfil entonces ese diagramado no me presentes lo que yo hice porque acá me estás mostrando lo que yo hice yo creo a ver ya esas son las observaciones Dani para que te pueda valorar tenía un diagramado otro diagramado pero no entraba en la hoja así que le presentaba lo mismo era parecido ya por eso claro por eso ahora tienes que adaptar a tu proyecto ya como te digo estos dos tienes cero no vas a entregar entonces ahora sí ahora me van a presentar prácticamente ya como se dice el final voy a abrir uno que va a ser para el final hoy día por eso voy a observar y observar a todos igualito que a vos les voy a mostrar y les voy a decir que tienen que solucionar por ejemplo que tienen que arreglar acá que tienen que arreglar acá les voy a decir ya pero de vos no te puedo decir porque no has entregado entonces no tengo que revisar entonces eso como se dice me tienes que presentar porque de que te voy a decir entregame el viernes y no sé que me vas a entregar no sé que observaciones porque a los que van a entregar el viernes ya son con previas observaciones ¿no? que estoy haciendo hoy día y hemos hecho estos días me llamaron nos hemos reunido se nos ha ido viendo su trabajo ¿eso sería tú? ¿sí? ¿sí? eso sería todo ¿ya? entonces la espera de su proyecto está bien hasta luego hasta luego ¿sí? a ver mejor me denancias que pasa aquí ¿eso? ¿qué planes para semanas? ¿eso? ¿qué planes para semanas? ay nada le comento están entregando notas de otras si ya le hemos dado parciales lo que sí vamos a cocinar o sea vamos a hacer lo característico ¿no? de hacer los 12 no más bien de un plato 12 de un plato 12 ¿no? ya no de 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 yo trabajo normal le cuento y todos están haciendo nosotros por ejemplo nos han dicho que hay que reemplazar clases pero los chicos han optado por eso pasaremos clases no más ya así yo le dije a mi jefe vamos a descansar el viernes santo acaso eres santo no que normal estamos estableciendo muy bien acá lo voy a descargar no se ve bien entonces van anotando prácticamente todo es que acá tienen que ver entonces bueno vamos a ver cuando está así no se visualiza ¿cómo vamos a hacer quiénes exponen viernes quiénes exponen sábado el hay bueno en este caso otros me están diciendo el día viernes entonces mejor si todos el viernes sí viernes porque el sábado yo también trabajo mejor si todos yo puedo empezar a las seis a las seis de la tarde podemos empezar así termino está bien sí entonces si gustan pueden ser los primeros ya está bien voy a sacar una lista voy a establecer grupo primero segundo bien aquí estamos bien ¿dónde está el título sistema de información para en este caso para el área las porque son dos áreas comercial, excepción y almacén ya el título ahí vamos estableciendo valor de anagrama contabilidad tiene el área de cajas entonces cajas no cajas y que ese es nuestro proyecto anterior el que ya ya hemos corrido el que ya está al principio el otro que estaba más corregido ¿dónde está el otro? ese último del día lunes le hemos enviado yo le envié hija por eso acá en donde vamos a ver porque en esto por ejemplo vamos a ver ya por eso estoy yendo por tareas esto tenía que entregar este 26 ¿eso es el 26? del 26 por eso o en otra tarea han entregado no sé a ver ahí están del mío por favor por eso ahí miren tenemos esto estas son las entregas del como se dice del primer parcial el último que tenían que entregar es este 26 y ese 26 es un lunes justamente estableciendo ¿podemos la tarea del gado del 20? sí por eso era el 26 de mi pero el 29 había uno por eso el 29 sí pero el 29 es el modelo del negocio bueno ahí igual le hemos entregado más con todo nuestro proyecto o sea todo completo entonces eso me van a decir después de otro muy bien tengo el 29 voy a entrar ahí para descargar aquí que tenemos aquí vamos a descargar ¿dónde trabaja eso? en un micromercado aquí en un micromercado ay ay ellos no pues no descansan esos negocios trabajan las 24 hay sistema para más bien para si vamos vamos a llevar a comer aquí a la ranchería ¿acaso esto es con comida y todo? claro como como tesis se lo vamos a llevar la comida refresco todo como las defende aquí acá falta porque la han cortado es una plana esto ya es una observación el interlineado no está 1.5 si yo hago esto si le digo interlineado ahí está 1.5 1.5 1.5 no 1.15 está no 1.15 1.5 ya observo eso fue mi dinero todo todo eso estoy diciendo creo que todo eso estaba en 1.15 este es el organe gran si ahora si eso si ya igual esto no es cajero cajas compra venta esto es cajas contabilidad con caja con caja o cajas porque es un lugar estaba viendo acá todos los problemas que tiene puedo mejorar de estas de las áreas de de las áreas de la salud y no pongan doble área acá de las áreas de comercialización y almacén para dar los datos correctos e inmediatos a gerencia pero no redonde en las palabras desarrollar un sistema de de restaurar para aquí digan para 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 que ya acá también se ha corregido la última vez dice determinar los requerimientos definir la estructura del sistema del restaurante identificando los datos de compra lo que van a hacer ustedes es van a hacer desarrollar el módulo de comercialización desarrollar el módulo de almacenes y van a realizar las pruebas de validación que serían esos elementos que van a hacer ustedes son dos dos módulos que van a hacer uno para comercialización y el otro para para almacenes vale está ahí pero tienen que hacer porque está estaba viendo qué voy a hacer mire acá dice así será uso de toda con la que cuenta ya la la el restaurante tiene bastante tecnología no no tiene más pero aquí estás diciendo pero no cuenta con tanta tecnología ingenia no por eso entonces mejor no tienen que si tiene porque dice así mismo será uso de toda la tecnología con la que cuenta entonces que implica tiene muy buena tecnología y no remisitar eso no vamos a usar en muchas palabras vale eso más vamos a corregir y ahora acá donde está facilita con el corteo de las ganancias netas que se obtendrán o no económicamente ustedes van a ser van a van a se justifica porque van a hacer el control de la parte financiera en este caso de las áreas de compras de las áreas de almacén que van a permitir tener que se yo una visión mejor sobre las entradas y las salidas van a tener herramientas que le van a dar van a tener una mejor visión del proceso financiero entonces no tanto de contable herramientas visual estudio pero qué versión tienen que decir ahora aquí php van a usar visual cshar o van a utilizar php me tienen que decir cuál van a usar cshar qué se llama el que hay unos ejemplos que nos puede ayudar en eso sql may sql pro gris may sql está ahí no pero por eso ya ya estoy no ya ya qué más vamos ahí ustedes visual estudio en qué versión qué más van a utilizar este diagramador que estamos viendo ahora el de hoy día sí yo no pude instalar y por eso no sé claro perdón perdón pudiste instalar este programa no a mí igual también me salía errores y estoy buscando más videos de cómo instalar pero me está mandado sí me hice el video pero al final me salía error y no se me dijo que no no puede ingresar está no como se dice no 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 me dejen no no creo que el sistema está mal no sé la aplicación entonces ahorita estoy viendo más videos de poder instalar por eso el día se por qué no se hace ayudar el día se ha logrado colaborar mucho así mediante mediante en el proyecto que les he dado está rápido en el proyecto por el momento lo que hicimos los diagramas fue yo igual en word sí pero va a llevar mucho tiempo igual creo que ahí es donde también van a establecer entonces nosotros la metodología es la metodología ya les he dado en el texto modelo estamos haciendo el racional prácticamente estableciendo perdón el RUP la metodología entonces ahí les dije vamos a utilizar no estamos utilizando una AGI estamos utilizando el entonces tienen que decir la metodología es el RUP ya entonces faltaría aquí por ejemplo técnicas no hay técnicas básense en el modelo de la última plantilla y no están haciendo por eso les he dicho está bien desordenado en su documento aquí faltan metodologías luego vienen herramientas luego vienen técnicas técnicas de recopilación les faltaría eso ya vale está y si no se van a quedar con el con el 10 que les he puesto ¿dónde estamos aquí? al alcance el área de la humanidad dice ayudar a cambiar el área de gerencia que hace hemos hablado registra anota luego tiene reportes el área de informe de ventas pero si ¿cómo va a generarse informe de ventas si no anota hace el registro de ventas? ¿no ves? lo que hemos hecho prácticamente bueno justamente estos días ¿no? para poder emitir reportes lo que sea primero el registro el papelito lo que sea y luego mi informe entonces de ustedes está puro puro informe entonces no necesito decir fechas donde deben realizar ¿qué hace el gerente? usted mismo dice los alcances del área ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué harán el gerente? ¿qué hace comercialización? registrará y luego genera informes el almacén igual registrará y luego por ejemplo hace el registro de inventario y ya está ¿no? entonces aquí hace el registro de entrada y salida entonces cajas ¿qué hace? no facilita los saqueos primero registra las ventas para luego sacar los saqueos y está un tanto claro como les digo el último informe que les he mandado está más está más como que ayudándoles a ustedes así más o menos ya se lo van a corregir eso sería de la primera parte de la segunda ya de la segunda parte sí primero viene un título que es el segundo capítulo por eso es el segundo capítulo es lo que les decía bueno aquí ¿qué me dicen? prácticamente el encargado del almacén aquí son los actores el gerente el gerente genera reformas el gerente realiza lo que es las compras dice ¿no? quien realiza no sé quiénes serán no tienen nombres acá el encargado del almacén gestiona el almacén y realiza la compra ¿con quién? con el proveedor el encargado de cajas él solicita lo que es el pedido ¿quién? el pedido y luego él genera no genera y no hace las ventas no hace la gestión de ventas sí también lo hace no hay no tenemos ¿no? ¿dónde está eso? es como que hago el pedido y bueno yo lo entrego sin haber hecho la parte del registro ¿no? está ahí ¿ya? entonces ahí establecemos prácticamente están haciendo acá cliente proveedor encargado del almacén bueno prácticamente se han basado en la plantilla pero aquí ustedes dicen estoy viendo que es el que se encarga de registrar la materia prima en este caso por sándwich de chorizo ¿por qué me dice solo sándwich de chorizo no más hace ese producto terminado en la cual lo dice el producto procesado claro pero no solamente hace sándwich de chorizo bueno sí dale está ahí eso más le faltaba ahí ahora dice encargado de encargado y representante dice encargado ya que toma decisiones en la prevención empresarial sus decisiones están sentadas en lo que es inversión no sé esto no lo entiendo o sea ¿qué hace prácticamente cuál es la norma que es el encargado de almacenes o sea establece la restricción ahora acá dice el gerente encargado y representante de la empresa ya que toma decisiones en la prevención empresarial sus decisiones están sentadas en lo que es la intención basada en la revisión de la empresa estableciendo lo que es el gerente no es el gerente ahora sí encargado de cajas la persona encarga de cajas de cajas lleva las cuentas sobre los platos o productos salientes ahí está entonces por ejemplo no solamente lleva acá las cuentas sino hace el registro hace también el registro de datos de los platos que he hecho que más tiene que otro actor más tiene el gerente encargado de las cajas estos tres nomás están tomando en renta donde está el encargado de cajas es el gerente pero no dice otra personita la hacen claro el gerente pueden establecer el encargado esa parte en la que dice se encarga de llevar solamente lo que son la parte gráfica estadística no sé qué dicen ahora puede haber otro encargado de compras ¿no? entra el cliente solicita pedido aquí a ventas aquí se gasta a cajas no pero a ventas ¿no? aquí a cajas ¿no? sí sí luego dice el almacén acaso el almacén completa la cocina la que completa el pedido ¿no? el almacén ¿acaso le están entregando a quien en la cocina? y viene acá y dice esto no puede haber para uno tiene que ser para varios como han visto acá puede ser varios no puede haber uno 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 mejor directo que se vaya entonces si esto si estos tres genera esto entonces esto tendría que venir aquí y esta flechita aquí también entonces de a ver toma pedido ahora ¿por qué han puesto acá esta barrita? eso ¿qué significa la barrita? la barrita dice como decimos acá sincronizar donde estamos aquí esto el general básicamente el login y el password se va a hacer dos tareas uno que va a hacer el login reviso va a verificar si hay login y si hay password entonces de estos dos procesos luego después de esos procesos va a ir a establecer si en este caso existe estos dos denegados o si no al sistema entonces no puede haber uno uno el uno genera dos y esos dos otra vez se convierte en uno así ahora después no puede ver lo que están haciendo acá no se entiende este diagramito ahora si si no tiene pues diagrama o barrita de sincronización pues que no tenga tampoco no es necesario bueno ahí está bien entonces no se entiende un tanto el diagramado de acá después ahí está ustedes mismos que va a hacer comprar registrar orden porque no hacen lo mismo en sus alcances en sus alcances otra cosa no están haciendo esto tiene que coincidir con sus alcances esto es lo mismo que los alcances aquí registra compra proveedor detalle venta registra orden entonces acá digo compras ventas el almacén el gerente ahí está entonces esos segmentos yo tengo que mostrar igual que los alcances o sea el alcance no puede diferir de esto entonces eso es el bien que está de ser ya estas son sus evidencias ahora esto donde está todo el regimen ganan esto está mal si han hecho mal los alcances están mal su alcance tiene que ser como esto parecido a esto registrado en mi compra y todo etc hasta ahí creo todo eso es mucho que desarrollan mucho que hacer por eso está bien entre los más observables y vamos a ser los mejores para el viernes vamos a llegar al 60 no que el 60 100 dije pero para hoy día es más entregar el diagrama del lunes y también eso quiero ver si han entregado ya bien han entregado ahorita seguimos haciendo pero quería preguntarle si también tenemos que darle la descripción más eso más tenemos que hacer bueno les habíamos dicho todo mejor si todo para que yo revise así no si está mal revisen hagan bien la serie entonces para el día viernes tenemos que hacer más el último diagrama de hoy día todo todo completo el proyecto completo ya está bien por el momento solo está la descripción del sistema es el sistema es como que ya entrega es como entregando ya todo el proyecto en borrador por parte se han entregado prácticamente mejorando todo todo su proyecto dígame para la exposición del viernes tenemos que hacer diapositivas no solamente el proyecto van a defender eso no se preocupen de diapositivas tenemos que estar con ropa formal no eso no 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 nada más va a estar bien no la vamos a decepcionar eso no más quiero que hagan bien eso que quiero que tengan ganas de ser bien en este caso ¿por qué les reúnen a matemáticas con sistemas? ¿cuál es el objetivo? ustedes también tienen que llegar a hacer ese proceso no se nos preocupa acaba esto esta es la última materia con computadoras yo creo porque es esta materia más de nada si es de sistemas y no tenemos otra los de sistemas tienen la segunda parte creo de esta materia nosotros ¿por qué será? ¿por qué tendrán que llevar? ¿cuál será el objetivo? sí porque igual esta materia ya no nos abre más ahí acaba ahora viene pura matemática seguramente para ustedes sí desde el lunes ya es pura matemática pero bueno tenemos análisis matemática quebra abstracta cabecitas realmente ustedes deben trabajar bastante es bonito es bonito la es bonito la pero vayan viendo la visión que tiene ahorita que se llama su compañero Osmar traten de ver desde la parte también no solamente matemática para construir de grado sino viendo ya aplicaciones que pueden desarrollar ahora todos están en eso entonces vean nos comentaron herramientas que pueden ustedes plasmar en base a todo conocimiento matemático que están adquiriendo sí entonces eso va a depender mucho ¿no? bien entonces quedamos ahí me reuniré con sus compañeros ahora esa es la observación muchas gracias ya muy bien dije una pregunta a lo que vamos a presentar ahorita corregimos lo de lo que nos acaba de decir o solo este último diagrama del lunes prácticamente lo de lunes nada ¿cómo es la propuesta de su sistema? para el viernes todo todo completo sí muchas gracias no es para el lunes es para el viernes para el viernes perdón estás queriendo dentro de segunda distancia creo eso no digas ya 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 nos vemos entonces que la que la pasen bien y que ok buenas noches buenas noches sí buenas noches buenas noches vamos a ver Gracias.